Antes que todo, gracias a Multivision por darme la oportunidad de dirigirme a toda la afición. La verdad que tres días de trabajo nada más para poder enfrentar el partido. Creo que el equipo lo hemos levantado motivacionalmente. Creo que hay un grupo muy bonito con deseos de salir adelante. Creo que lo que pasó ya es historia. Hoy estamos empezando nuestra nueva era acá con estos muchachos que les veo buena voluntad. Hemos trabajado y metiendo la idea de juego, que creo que la están asimilando muy bien. Creo que vamos a hacer un buen papel el día viernes. Vamos con toda la ilusión de dar un buen resultado para jugar los partidos acá del local. Y tratar de sumar para el objetivo para lo cual me contrataron. Venir a clasificar el equipo y tratar de lograr los objetivos que siempre se traza uno como entrenador. Llegar a ser campeón o por lo menos subir al equipo. Más que todo el día martes que vine, que me presenté, hice unas pruebas físicas. El cual desafortunadamente el equipo físicamente está bastante mal. No sé por qué, no sé si, no entiendo. Pero yo creo que lo trabajé, tuve que hacer un cambio de planificación porque traía una planificación. Cambié la planificación para trabajarlos un poquito e ir de menos a más. Para ir viendo el estado físico de cada uno y tratar de irlo levantando poco a poco. Pero me enfoqué más en lo que es el sistema de juego y lo psicológico de cada uno de ellos. Claro que sí, ya lo manejo, ya tengo quién va a jugar mañana. Tal vez no te lo puedo dar porque desconozco los nombres, pero sí ya lo tengo en el listado. Si me quieren llamar más tarde, pues ya lo voy a tener. El posible once porque siempre uno pone, Dios dispone. En la última hora uno no sabe algo que pueda pasar. Primero Dios no pase nada, pero ya tengo. Y pendiente el nuevo jugador que traje, que es Florian, que no sé si va a salir el carnet el día de hoy. O posiblemente hasta el día de mañana. Si él sale, él va de titular. Sí, claro, hay tres jugadores, dos jugadores que están suspendidos. Uno por acumulación y otro por tarjeta roja, doble tarjeta maría. Tienen que descansar un partido obligadamente. Y hay tres jugadores que vienen sufriendo de cargas musculares y uno que tiene una tendilitis en la rodilla. Yo pienso que son cinco jugadores que están fuera del plantel que vamos a tratar de recuperarlos para el domingo cuando enfrentemos el próximo partido y tratar de esos cinco ver si alguno de ellos tiene mejor calidad y de lo que yo quiero para ponerlo en el armado titular. Primero darle gracias al señor alcalde y su consejo municipal por darme la confianza, porque por ellos estoy acá, por la junta directiva. Y él principalmente, Darío, que fue con el que hablé y arreglé para venir a sumarme a este proyecto y tratar de hacer buenos resultados al consejo municipal, a toda la afición invitarla. Vamos a tratar de ponerle todo de nuestra parte para que el equipo vuelva a hacer lo que siempre ha sido, que tenga esa garra, esa entrega, ese cariño por una camisola y ese cariño por el pueblo, a quien representan como jugador. Yo como entrenador estoy dispuesto a trabajar y poner todos mis conocimientos que tengo en esta área y ojalá nos salgan bien las cosas para seguir trabajando y lograr los objetivos que siempre se desea. A toda la afición pedile que se haga presente al estadio y que si puede ayudar económicamente, pues también están las puertas abiertas para sumarnos a esta causa. Y sabemos que el equipo Chiquimulía ha sido uno de los, de aquí del sur oriente, de los mejores equipos que ha estado en Liga Mayor y hay que regresarlo ahí. Pero no se puede si no hay apoyo de la afición. Armando Florian, Blante Interior, Puerto San José. Sí, de ahí estuve el torneo anterior y parte de este. Bueno, la verdad que los muchachos me han recibido de buena manera. Ya conocí a varios, entonces en cuanto a la adaptación pues creo que va a ser bastante rápido, espero, ¿verdad? Sí, trabajo un poco la parte física de mi parte. También yo quise trabajar, la verdad, debido a que había descansado un par de días y también ya me metí al trabajo en lo que es, en lo táctico, en lo que él requiere. Sí, el detalle ahorita pasa porque no se sabe si van a lograr inscribirme el tema de papelería. Entonces no sé si va a estar disponible para el partido mañana o ya sería hasta el otro fin. No, pues yo creo que acá Chiquimulía ha sido un equipo muy fuerte, ¿verdad? Lastimosamente ahorita se dieron unos malos resultados. Pero yo considero que el equipo va a levantar y ojalá que el apoyo de la gente pues esté ahí siempre. ¡Vamos Chiquim! ¡Vamos Chiquim! ¡Con todo!